La verdad, estamos muy molestos, muy inquietos con las presentaciones que se hicieron, sobre todo la segunda, que utilizó adjetivos que esperemos tenga la posibilidad de probar las graves acusaciones que se hizo por parte de quien usó el uso de la voz en la segunda intervención. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara, diputados. Como ustedes ya saben, hay parlamento abierto donde está discutiendo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a escuchar una intervención del diputado Noronha y un diputado de Acción Nacional que está muy molesto porque un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad habló mal de las empresas españolas. Hoy, este diputado de Acción Nacional amenaza a este funcionario. Pero antes, vamos a ver cómo Felipe Calderón nos mentía a todos los mexicanos con sus promesas que hacía. Vamos a ir a este video para que no se te olvide este año 2021. Vamos a ir a este video de Felipe Calderón y después vamos a ir a la Cámara de Diputados. Por eso, dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Segundo, voy a fortalecer las empresas públicas. Que quede claro, no se privatizarán ni Pemex, ni CFE, ni Luz y Fuerza del Centro. Lo que voy a hacer es, desde luego, fortalecerlas, pero también exigirles cuentas. Exigirles cuentas, pero que te las den a ti, ciudadano, que eres el verdadero dueño de esas empresas y tendré cero tolerancia a la corrupción, sea de los administradores o sea de los líderes. Y tercero, voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México. Porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los campos para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato. Crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país, mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. Esto es lo que decía Felipe Calderón, así es como engañó al pueblo de México. Ahora sí vamos a ir a la Cámara, diputados. Dejémonos de ficciones, dejémonos de fantasías, pero truculentas, fraudulentas, porque son ficciones a modo. La famosa reforma eléctrica fue una ley mañosa, truculenta, mañosa, para hacer infinitamente ricos a un grupo de, yo no diría empresarios, sino de gángsters. Que se han hecho infinitamente ricos. ¿Ya? Listo diputado, gracias. A una disculpa, porque me apagaron, se cayó el sistema. No, no, para nada. ¿Cómo garantizar, cómo garantizar los costos más bajos al consumidor si se abre la puerta a contratos discrecionales al eliminar las subastas, al eliminar las subastas considerando que esta administración ha hecho contratos discrecionales como los del carbón? Primera pregunta que espero una respuesta. ¿Cómo confiar en una propuesta que busca apuntalar a una empresa que falsificó un documento para justificar el apagón más grande en los últimos 20 años que se dio hace unos meses producto de la ineficiencia en el manejo del balance de la red? ¿Cómo confiar nuestro consumo a una empresa que no quiere competir, sino que quiere todo lo contrario? Quiere un marco jurídico que le beneficie por encima de los demás productores del mercado. La verdad, estamos muy molestos, muy inquietos con las presentaciones que se hicieron, sobre todo la segunda, que utilizó adjetivos que esperemos tenga la posibilidad de probar las graves acusaciones que se hizo por parte de quien hizo uso de la voz en la segunda intervención. La verdad, y se lo digo al abogado general, tendrá que justificar esos señalamientos que hizo, esas argumentaciones jurídicas ante la corte, porque lo que va a suceder, lo que va a suceder, y quiero que nos explique en qué se distingue esta iniciativa de los acuerdos que ya la Suprema Corte de Justicia tildó hace unos días de inconstitucional. Compañeros, es un refrito de los acuerdos que ya la Corte dijo que carencian de inconstitucionalidad. Yo los invito que si lo que quieren es regresar al monopolio estadual en la generación de energía, que tengan el arrojo de corregir la Constitución, de modificar la Constitución, y entonces sí, tendrían el andamiaje jurídico para lo que pretenden hacer. Hoy la Constitución no les da, no les va a dar para lo que pretenden hacer con este cambio de ley, y fijamos de antemano que Acción Nacional votará en contra si no se modifica el contenido de esta iniciativa. Ábranle el micrófono, por favor, al diputado Noronha. Muchas gracias, señor presidente Manuel Rodríguez. Quería intervenir en el presidente, porque hace un momento, porque parece muy grave que Acción Nacional, pues contradiga la muy buena intervención de Romero. Gracias. Gracias. Plantea sus puntos de vista con mesura y con firmeza. La amenaza que un legislador hace a representantes de Comisión Federal de Electricidad es inaceptable, es inaguantable. Estamos en un parlamento abierto debatiendo puntos de vista, y él defiende los intereses de las empresas extranjeras, y como se dice popularmente debe haberse puesto la del Puebla, pero eso es su asunto, no tiene por qué venir a infamar, a amenazar, a tratar de intimidar a funcionarios del gobierno federal, porque aunque es una empresa pública son funcionarios del gobierno federal, que vienen a defender los intereses nacionales. Entonces yo quería hacer una intervención de procedimiento para parar ese tipo de cosas, porque, y intervengo ya en la parte que me corresponde, porque como bien lo dice nuestro compañero, que el PRI es un intercambio, que por más que haya puntos de vista diferentes, pues tiene que inscribirse en ese marco. Yo celebro mucho, felicito a los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, que no son una parte, no son el mercado, son la empresa pública, segunda más importante, y va a ser la más importante del país, que es el interés de nuestro pueblo, que está en camino de recuperar la soberanía en materia energética, particularmente de electricidad. Entonces no, no son, no nos iberdrola, ellos los invitaron a los funcionarios de las empresas privadas, son los que van a hablar disfrazados de funcionarios, disfrazados de especialistas, disfrazados de técnicos, que vienen a defender lo indefendible, porque celebro mucho que los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad no se hayan mandado con florituras y hayan desnudado lo que están planteando. Yo sí voy en el sentido de volver a ser de Comisión Federal de Electricidad la empresa pública que abastezca al 100% del mercado nacional. Yo sí estoy convencido de eso, pero no es la propuesta que estamos discutiendo, no es la iniciativa del compañero presidente López Obrador, porque como bien lo han planteado los funcionarios, va encaminada a la libre competencia, pues es que deben ir al especialista de los oídos, para que les destapen uno, el otro no, para que no les salga por ahí. Porque están siendo muy claros, a ver, ¿quién en su sano juicio le pide a su empresa comprarle al competidor primero? Pero no solo comprarle al competidor primero, sino subsidiarlo, pero no solo subsidiarlo, sino permitirle que haga trampas, pero no solo permitirle que haga trampas, sino inclusive generar daños a tu propia población, por estar manteniendo subutilizada tu infraestructura. Es verdaderamente absurdo lo que están planteando los compañeros de la oposición, que no solo vayamos contra el interés nacional, sino que quebremos a Comisión Federal de Electricidad, que es lo que buscaba la reforma energética. Y entonces aquí lo que se está planteando es parar todo eso, parar los contratos de simulación, parar las prácticas de fraude a la ley, no de aplicación retroactiva de la ley, parar todos los atracos, para decirlo claro, y generar otras condiciones verdaderamente de libre competencia. ¿Cómo va a decir que Comisión Federal de Electricidad tiene casi el triple de generación de energías limpias y se tiene que esperar a comprarle primero a estas supuestas energías limpias? No, no, es inaceptable los argumentos. Me parece que han sido espléndidas sus intervenciones. Los felicito ampliamente. Y hago la pregunta, que no tendrían por qué conocer esa información. Que por cierto, si Acción Nacional hubiese sido una funcionaria, lo acusarían de violencia política de género. ¡Ay, qué desvergonzados son! La pregunta. La pregunta es, ¿no tendrán información sobre las utilidades de las principales empresas extranjeras que se disfrazan de energías limpias? ¿No tendrán información sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores? Estoy seguro que usan el outsourcing y que hasta en eso son rapaces y les regatean sus derechos a los trabajadores y trabajadoras. ¿No podrían compartirnos información sobre el pago que hacen a las comunidades indígenas, por ejemplo, del Istmo? Pagan migajas, las han dividido, las han confrontado, las han atropellado, inclusive los daños a la salud y al medio ambiente que esas empresas generan. ¿Y podrían decirme cuál es el acuerdo de tránsito de tecnología que esta reforma dio? O sea, para decirlo de manera clara, estas empresas nos están entregando su tecnología en un plazo para que nosotros la podamos instrumentar. ¿Y quién se va a hacer cargo de todo el tiradero que van a dejar una vez que ya nos sirvan su infraestructura, tanto eólica como fotovoltaica? ¿Quién se va a hacer cargo de toda esa basura que es altamente contaminante y muy difícil de desechar? Si está establecido que las propias empresas tengan que levantar todo eso, o va a ser como las mineras que llegan, arrasan, depredan, contaminan y luego dejan todo el deterioro ahí en nuestro país. Y reiterar mi felicitación porque dieron datos, dieron argumentos, las cifras que dan de pérdidas. ¿Cómo puede la oposición, no me alargo más, pero cómo puede la oposición quedarse impávida frente a los cientos de miles de millones de pesos del erario o de dinero del pueblo que le estamos entregando a esas empresas extranjeras y todavía decir que estamos queriendo afectarlas? Solo les faltó, no lo han comentado, pero les doy el argumento, solo les faltaba decir que vamos a espantar la inversión extranjera. Se van a invertir a Suecia seguramente o a Noruega porque son tan limpias y son tan decentes que la tierra les queda corta para poder desarrollar su buena fe y su enorme amor por la vida. Este hombre, qué terriblemente, qué fuerte es la hipocresía que maneja la oposición y qué bien que la gente se esté dando cuenta en este parlamento abierto de los verdaderos intereses económicos rapaces que hay detrás del disfraz de las energías limpias. Amigos y amigas, espero que no se te olvide este video de Felipe Calderón el día que llegues a votar en este 2021. Hay que recordar que estos señores quieren quitar la mayoría al presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que hoy está postulada como diputada a la esposa de Felipe Calderón, una diputación pluriminal. Así están las cosas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.